¡Ey! Buenas chicas y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una noticia del Call of Duty Brack Ops 3. Pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Manuel, felicidades, mi suscriptor cumple 16 años. Juan Felipe, felicidades, mi suscriptor cumple 13 años. Jorge Rueda, Yerick Morares, Carlos Martínez, Javier Urias, Eduardo Rocha, David Arcón, Jaime Cardel, Luis Ríos, Sergio Pérez, Steven Forero, Ariel Ruiz, Nicolás Lavia, Juan Galindo, Israel, Yomar Verázquez. ¡Saludos si estáis! Ahora sí, empezamos con la noticia. Ya está confirmado que el primer DLC del Call of Duty Brack Ops 3 que llegará en febrero no saldrá en PS3 y Xbox 360. Me parece lamentable el trato a los usuarios de PS3 y Xbox 360 con este juego. Y es que recordemos que el Brack Ops 3 de PS3 y Xbox 360 es una basura. Un juego mega capado, sin modo campaña. El modo online funciona a 30 frames cuando de toda la vida han funcionado a 60 frames. Los gráficos son muy malos, con unas texturas mega pobres. Sinceramente, para sacar el juego en estas condiciones, y encima que no salgan los DLCs para PS3 y Xbox 360, mejor hubiera sido que no lo hubieran sacado. Creo que las compañías se olvidan muy pronto de los usuarios. Y es que hay que recordar que gracias a los usuarios de PS3 y Xbox 360, se han hecho de oro. Pero claro, todo esto solo es pura estrategia de las compañías para que te pases a PS4 y Xbox One. Vosotros amigos, ¿qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.